Hola familia de Máximo Entretenimiento, hoy hablaremos de Survivor, la isla de los famosos. Reality show de RCN Televisión, que está en su recta final y está candente. Y hoy, la última subasta de la isla y la prueba de bienestar. Parceros, esto es un cofre. Y comienza la primera subasta del día. Cinco monedas. ¿Quién da cinco monedas? Para Leider. Once monedas para Guandelmar. Tres en otras tres. Venido. Oh, vendido Guandelmar. Y la primera subasta la gana Juan del Mar. La última vez que vamos a tener la tienda, así que vamos a bajar los precios radicalmente. El kit de higiene dental. Tampoco. No tiene dos dientes. Y todos escogen con cuidado el beneficio. Cinco monedas. Cinco. Cinco para Palau. ¿Quién da seis monedas? Seis. Vendido a... Esto bien. Regalado. Me reúne. Y empieza la subasta que todos quieren ganar. Ustedes ya saben qué es esto, ¿verdad? Sí. No les voy a decir qué ventaja es. Y es la única que voy a subastar hoy. Ah. Quince, pues. Listo. Palau, quince monedas. Dieciséis para acá tú. Diecisiete monedas a la una. Dieciocho. Dieciocho monedas para el Eider. Y el Eider se lleva la ventaja. Veinticuatro a las dos. Vendido. A el Eider por veintitrés monedas. Y Juan Palau lleva comida para la tribu. Una buena frijolada para Juan Palau. Pues nada. Vamos a hacer más. A dos. Volveremos. Yo jurado que estaba ahí en el Eider por una ventaja. Bien, Palau. Y el mago se come una buena pizza. Venga, por su espuna de la llave, va. Tenés que avisparse más porque se la están llevando las... Y llega otro cofre sorpresa. ¿Qué les parece si arrancamos con lo que está al interior de este cofre en quince monedas? Bueno, voy por ese cofre. Y el premio del cofre es... Ay, no puede ser. No, papi. Un coco. Nueve monedas, Satan. Las monedas no se pueden... Comer. Gracias, Catu. A ti, Satan. Disfruta tu compra. Bueno. Les voy a dejar la piña en 76 monedas. ¡No! ¿La qué? Llévense las monedas para que se... Y el Eider ya no confía. Me decía a mí también que gastara. Entonces, ACO resultó con 22 monedas después que no... Y quería yo me gastara las 12 que me quedaran. Y así termina la subasta y empieza la prueba de beneficio. Porque les tengo un beneficio más. El beneficio es producto de la prueba de bienestar del día de hoy. Los ganadores podrán disfrutar de un spa que sin duda los va a recargar de energía. Digo extra. Una deliciosa tabla de queso. Uy, qué rico. Y así empieza la prueba. Y el mago vuelve a tomar la delantera. Avanza, Camilo. Es el primero de avanzar. El segundo lugar es Catú. Y Catú es la segunda en pasar a la siguiente fase. Y el eliminado de esta ronda es ACO. El Eider pasa al siguiente nivel. ACO. ¡Qué asco fuera, ACO! Y así pasan a la segunda ronda. En esta ronda, Camilo, Palau, Catú, Pondelmar, Beleider. ¡Ya! Catú un poco quedada con ese trineo. Es una... ¡Ya! ¡Puede a avanzar ya! ¡Vamos, Camilo, buscando las piezas del timón! Y de nuevo el mago termina de primero. El primero en armar el rompecabezas es Camilo que puede llegar a empezar a armar. Puesto mal es Camilo y el primero en llegar es Camilo que se ubica en el... Y a la siguiente ronda clasifican. Camilo, Palau, Catú, Juan del Mar. ¡Ya! Puedes dejar una, Camilo. Palau también querés. Camilo con la segunda esfera, la segunda ola a punto de llegar. Juan del Mar en el equilibrio. Camilo que logra ubicar la segunda ola. Y el mago sigue liderando. Primer cupo para Camilo, la siguiente fase. ¡Vamos! Y el segundo cupo es para Catú. Segundo cupo para Catú. Tercer cupo para Palau, Juan del Mar estás por fuera. Y en la gran final se enfrentan... Ustedes son los dos mejores de una de las pruebas más difíciles que hemos tenido. Aprendizaje que tiene. Lánza a los muchachos. Camilo lanzando. ¡Ah! Uno para Camilo. ¡Opa! Camilo que la atiende. Dos para Camilo. Y el ganador de la prueba de bienestar de nuevo es el mago. ¡Vamos! ¡Acá el ganador es Camilo! Y el mago escoge a Aco para compartir el bienestar. Con Aco. Aco, por la falda, ¿verdad? Aco, ven para acá. Gracias, mago. ¡Ah! Y descansen. ¡Y disfruten bien, campeón! De vuelta al campamento, Catú y el Eider se vuelven contra el mago. Tengo cómo eliminar al mago y todo el mundo me está diciendo que lo haga, que lo haga, que lo haga, que lo haga. Que papi, esto está claro, vamos a votar por el mago. ¿Saldré? ¿Este consejo no saldré? No, 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 no. Esta noche el gusto me lo doy yo. Y tú, ¿crees que el Eider y Catú podrán eliminar al mago? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta a ti.